Bienvenidos sean todos a la Bichota House. Hoy es un día muy especial, el día más especial de toda mi vida. Nos vamos a bañar y ponernos bien bichotas para esta ocasión. Y charan, este es el outfit para hacerles el host tour. Valoren el outfit porque nos hemos esforzado para combinar con la Bichota House, así que vamos. Pero primero nos alimentamos. Empezamos chayando. Para la pachamama. Ahora sí, empecemos con el host tour. Pero antes que nada, quiero que recordemos el proceso. ¿Recuerdan esa pared de ladrillo? Ese colchón sin catre. Donde muchos me criticaban por mi paredcita. Pero como dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Y a veces Él hace que pasemos cosas muy difíciles. Para que más adelante estemos preparados para todo lo bonito que se nos viene. Y este ha sido nuestro proceso. Y me ignoren de verdad si voy a llorar en este video. Porque de verdad nunca, nunca, nunca jamás de la vida he pensado que iba a llegar hasta aquí. Aquí estábamos incendiando para que la casa nos dure. Y en todo este proceso mi familia siempre ha estado ahí conmigo. Mi papá es el encargado de que Bichota House sea tan bonita ahora. Y pues yo era su ayudante. Bueno, todos en mi familia hemos puesto nuestro granito de arena. Desde que he iniciado en redes, este era mi único y más grande sueño. Tener una casita para mis papás, para mis hermanos y para mí. También para Salchipapu, de donde nadie nos pueda votar. Y poco a poco este sueño se ha ido haciendo realidad. Y si me preguntan si ha sido fácil, claro que no ha sido fácil. Han sido días, semanas que andaba llorando por cosas malas que me hacían aquí en internet. Pues cuántas veces no he intentado irme con Diosito. Pero Él todavía no me quería ahí arriba, pues. Y no siempre lloraba de tristeza. Cada vez que venía aquí a la construcción y veía el mínimo avance, también me ponía a llorar. Lloro por todo y por nada. Ver y vivir este proceso con la personita que me ha dado la vida, de verdad, para mí ha sido un sueño. No voy a llorar. Bueno, si lloro va a ser de felicidad, pero... Empezamos con el huerto. Y miren, nomás todas las cebollas malquis que mi papá ha sembrado. Así que le echamos. Las cebollas también quieren cañar. No mentira. Para que produzcan mejor. Y para adentro. Y también tenemos mucha tuna. Miren, una tuna. Dos tunas. Y tres tunas. Esperemos que den frutos. Y aquí podemos hacer batía y también vamos a sembrar mucho choclo. Y aquí tenemos manzanita. Nada más que el pájaro nos adelantó. Ay, se lo habla conmigo. Ay, tantas cosas que hemos pasado, pero ya basta. Ya no les hago esperar más. Así que, bienvenidos a la bichota house. Ya no les hago perder el tiempo. Así que, ven, ven. Bienvenidos sean todos a la bichota house. No se queden ahí afuera, vengan. Empezamos por la cocina. La cocina quería que sea un poco grande porque en la cocina es donde se prepara la comida y la comida nos hace felices. Así que, así ha quedado. Miren más, charán. Aquí les voy a estar preparando muchas delicias. Esta es la parte de lavar platos. Recién se la tomamos lavado. Así que, ignoren eso. Y cuando nos cansamos de preparar los alimentos, un descansito no le hace daño a nadie. Para eso tenemos nuestras alfombras carísimas de París, por cierto. Nadie más en el mundo tiene esas alfombras. Por si en caso no es cara de oveja. Y el que diga lo contrario no sabe de gustos finos y elegantes como yo. Pero, Albertina, ¿por qué tienes esas caras de oveja tan elegandosas? Porque a mi mamá le hace frío y estamos acostumbrados a sentarnos en el suelo y dice que la cerámica es el doble de frío. Así que, esto está calientito. Vamos a mi lugar feliz. De toda la casa, este es mi lugar feliz porque puede estar horas y horas comiendo mango. Aquí están nuestras sandías o esferas del dragón. Los envidios van a decir que es la calle. Vámonos a la sala. Aquí está el tanto ropero. Aquí guardamos todas las cosas viejas. Ahí me voy a ir a guardar yo. No mentira, yo estoy joven. ¿Qué les pasa? Aquí ya estamos en la sala. ¿Alguien se había dormido en el sofá? Ahí no me quité. Miren, así es. Esta es la sala y aquí están los sofás. Yo toda la vida también siempre he querido tener sofás porque saben que trabajaba de ama de casa o de niñera y mis jefes tenían estos sofás y eran bien cómodos. Diosito, dime que no estoy soñando. Y por aquí está el librero, aunque creo que ya les he mostrado esta parte. Y sin mentira, aunque me digan exagerada, nosotros nunca hemos tenido una mesa comedor. Siempre hemos comido nuestra comida en el suelo, en las caras de oveja o en los banquitos. Ahí me olvidaba mostrarles el depósito. Aquí adentro guardamos papa porque nosotros producimos papa. Pues, nuestro depósito estaba lleno de papa. Solamente nos queda esto porque ya nos los hemos ido comiendo. ¿Por qué tienes tanta papa, Albertina? Es que somos productores de papa. Y aquí también escondo un mango. Lo siento, es que me gusta el mango. Para que no se lo acaben, pues. Y ahora sí, vayámonos arriba. Como arriba. Al piso de los cuartos, pues. Subimos y por aquí están los cuartos de mis hermanos, de mis papás. No les voy a mostrar sus cuartos. Pues, les voy a mostrar mi cuarto. Ay, ignoren que las puertas de ahí arriba, sus ventanitas, no tengan vidrio. Y más adelante vamos a hacer poner nomás. Y ahora sí, bienvenidos sean al cuarto de Albertina. Ay, ahora sí, ya tenemos que atre, pues. A Sachi le gusta quedarse aquí, pero también tiene su casa. Siempre he querido tener un lugarcito así de mujer. Digo, de chica. Y ahora sí, ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro primer tocador. Y este es el sector de mis tomatodos. Ahora sí, ya voy a poder coleccionar más tomatodos de mis regalitos. Esta es mi humilde colección de tomatodos. Tenemos una obsesión con los tomatodos. Gracias, 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 mil gracias. Y esta silla gamer, gamer, perdón. Esta silla gamer que nos ha llegado desde otro país. Una personita que nos aprecia mucho nos ha enviado esta silla. Ha hecho llegar esta silla hasta nuestro cerro. Y de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sin ustedes, esto seguiría siendo solamente un sueño. Y por último, la terraza. Aquí es donde lavamos la ropa. Esta es nuestra lavandería. Cuando esté aprendiendo inglés, no diré nada, pero habrán señales. Me, my love. Mentira. Aquí lavamos la ropa. Y aquí está también el terrante o la cuerda donde hacemos secar. A veces por el viento los calzones se vuelan. ¿Dónde es el vecino? No, mentira. Y también les quiero mostrar estas chorreras. Por ahí chorrea el agua de la lluvia y cae aquí o a otro turril. Y con esto lavamos la ropa. Ni toda la vida me va a alcanzar para darles las gracias a cada uno de ustedes por apoyarme tanto.